Música Juro que intenté de mil maneras Sacarte para siempre de mi vida Nada me sirvió tocar madera Decir que por ti yo nada sentía Y tonto yo Te entregué mi corazón a manos llenas Que no me quise desatar de tus cadenas Que me abriste la jaula y no quise volar Música Juro que intenté de mil maneras Borrarte para siempre no he podido Hay veces que quisiera maldecirte Y cuando pienso en eso te bendigo Porque al mirarte Has vuelto a renacer mis sentimientos Y yo que pregonía los cuatro vientos Que ya no quedaba nada de ti Música Juro que intenté de mil maneras Borrarte para siempre y no he podido Hay veces que quisiera maldecirte Y cuando pienso en eso te bendigo Porque al mirarte Han vuelto a renacer mis sentimientos Y yo que pregonía los cuatro vientos Que ya no quedaba Nada de ti Música 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 Adiós.